Literalmente, ahora sí que yo me volví papá luchón, o sea, yo al momento de dejar el jale, lo dejé por una cuestión de mi personal. Mi hijo menor tiene una discapacidad, apoyan al teletón. Entonces yo me encargo de mi hijo en las mañanas de llevarlo a la terapia desde que tenía esa edad. Entonces en los últimos, desde el 2015 para acá, yo me hago cargo de esa parte. Mi esposa está de lleno completo porque ella tiene un puesto bastante fuerte en el hospital donde trabajamos y ella tenía una experiencia que no podíamos tirar así al caño nomás. Porque sí, yo tenía poquito en el otro empleo. Entonces dije, de que tú sacrifiques, vámonos. Entonces cambiamos. Ahora ya traigo la mamá, van con toda la banda, mis hijos y la chitorra. Entonces cambió el rollo y hice esta parte, ese apoyo de mi esposa que fue... O sea, yo hasta ahorita te puedo decir que lo que he logrado ha sido por mi esposa. Porque me apoyó, porque creyó en este rollo, porque confía en lo que yo soy y porque me dice, pues va. Y la hemos apretado, tío. Y gracias a Dios, no nos ha ido mal. Tigo, pero... Pues como todo, tiene necesidades y bajadas. Entonces, tío, sí está chido. A mi esposa le va bien, tiene un buen salario, tiene buenas prestaciones. Todo el pedo está bien con ella. En esa parte es una mujer profesional, es líder en sus jales, reconocida. Y yo busco abrir mi camino. Entonces, literalmente, pues eso es cuando comentas de que un comediante, ¿cuándo llega ese momento de...? Pues no sabes. O sea, ¿tú no sabes quién es ahorita, hermano? 24 años. Fíjate, o sea, estás jalando y te estás haciendo esto. Tú no sabes si esto que estás jalando te va a detonar en este mismo o en otro proyecto en el que sea el que te dispara más fuerte, ¿no? En mi caso, así pasa. O sea, yo te podría decir, hace a los 30 años, yo andaba empezando a picar piedra. Porque mucho tiempo nomás lo dejaba como hobby. Ok. Entonces, posiblemente, si le hubiera metido este tiempo, pero fíjate, me tocó entrar en el proceso justo cuando todo se detonó. Sí, igual tuviste una bala perdida por ahí. Sí, sí. Entonces... Una bala perdida. Ahí está mi niño de compromiso, mi mao. Sí, digo, ahí está el mao, entonces, digo, o sea... Pero todo ese rollo me enseñó muchas cosas, digo, y nunca lo dejó. O sea, nunca he dejado de soñar en esa parte. Y también creo que eso al final te da tablas en la vida y te hace... Pues en cierto punto tomar las riendas y decidir o establecer un éxito a corto plazo que al final, a largo plazo, puede ser un éxito que tú a lo mejor no te imaginabas, pero sientes que estás donde perteneces, ¿no? No sé si te ha pasado... O sea, no sé si vivas eso constantemente o ya aprendiste como me decís ahorita que tu éxito depende de lo que logres en el día que estás presente o cómo veas el éxito en general porque el éxito... Yo creo que uno mismo define su propia medida de éxito. Sí, sabes que me cambió mucho el panorama porque yo tenía esa visión como te comentaba anteriormente de... De llegar... Tengo que estar en tal lugar para saber que ya estoy en ese punto. Y una vez platicando con amigos me dicen que, por ejemplo, muchos camaradas me dicen es que tu material está muy chido. O sea, está chido tu cotorreo, la comedia que tú manejas, todo el concepto está muy padre, dice, y tú ya estás a la par de muchos de los que están en el medio, me dicen. Y yo, pues yo mismo digo, no, también falta porque yo he conocido los comediantes y yo disfruto mucho de la comedia, me encanta verlo, entonces, pero yo quería llegar a eso. O sea, por ejemplo, si tú dices Franco, pues dices, o sea, Franco es uno en un millón de todos los que somos. no manches. Y Franco supo lo que supo hacer este Cantinflas, ¿no? Literalmente lo sabe trabajar. O sea, ese vato, ese vato no es de que lo que toca hacer oro, el vato trabaja para hacer oro las cosas. Ajá. Poniendo el ejemplo de Tintán contra Cantinflas, ¿no? Es una variable, por ejemplo, tú dices, Richie, Richie es muy bueno. Sí. Con todo eso es malo, pero es muy bueno el cabrón. Con todo eso es muy bueno. Pero es muy bueno. O sea, y el talento que tienes es increíble. Pero dices, pero posiblemente no ha llegado a tener el impacto, pero sin duda ha triunfado cañón. Su carrera es una carrera que ha triunfado como comediante increíble. Alex, ni se diga, o sea, para mí que son comediantes, Vallarta, o sea, Vallarta para mí es de los mejores que hay. Y todos tienen más de 10 años Chamberlain, ¿no? Todos, o sea, todos empezaron de 29, 28 años, ¿me explico? Sí, y chambeando como Godín también. Todos, o sea, Alex, la liderazgo de mercadotecnia. Chumel. Chumel, por ejemplo, Chumel es ingenio. Y lo que ha hecho Chumel, por ejemplo, y ahorita tú lo ves y cómo él evolucionó. O sea, yo por ejemplo admiro mucho Chumel, la evolución que ha tenido porque no nada más fue por la comedia. Ahorita ya está en teatro y generas sus contenidos, todo este rollo. sí se diversifica uno. Para mí la parte de éxito es que yo he logrado cosas que no me imaginaba y posiblemente ya tengo lo que yo visualizaba. o sea, yo he estado en escenarios nacionales, en escenarios fuera de ya, ya a mi escala, como tú dices ahorita, yo para 50, para 100, para 5 mil. Hay que Oscar Burgos te dé 35 minutos en su show. Para mí fue increíble, o sea, y aparte porque independientemente del show, de lo que di, la experiencia de conocerlo fue lo más genial. O sea, con él, por ejemplo, ahorita que es Cosos Cañor, que vino hace poquito, su papá acaba de fallecer, el papá de Cosos, el maestro, el papá de él, el señor Ricardo, un tipazo, o sea, y haber trabajado con él en el escenario, pero aparte lo que nos compartió el señor y la personalidad de Cosos, todo este ruido, son cosas que te lo puedo decir, para mí es un éxito. Entonces mi hermano, mi hermano que tiene mucho tiempo también aquí, es mayor que yo, me dice, es que carnal, tuvo un tiempo en el que del 2018 para acá creciste y conociste un chorro de comediantes. Le digo, sí, y tuve que trabajarlos y generé. Dice, yo conocí a otros comediantes y batallé un chorro. me han habido puertas en lugares que ni me imaginaba. El lugar al que voy, a León, es un lugar de 400, 500 personas. Es un restaurante muy establecido allá en León y cada fin de semana va un comediante. Pero van comediantes de los que fueron a parodiando. ¿Me explico? O sea, eran puros que ya tienen una trayectoria bien establecida y yo soy el menos popular de todos ellos y me dio un espacio una persona que me conoció aquí en Chihuahua, que le mostró a Román, productora de aquí de Chihuahua, de los que traen a la India, a Tego, a todos los que traen aquí al teatro, a producciones grandes. Me dio la confianza por otro amigo, por Miguel Aguirre, porque Miguel y yo nos hicimos compas y hemos trabajado juntos y Miguel me dio la puerta para ahora le bajó y me dio la opción para conectar. Pero es realmente trabajando y haciendo las cosas de buena voluntad como se generan. O sea, yo le decía a los muchachos, no se agüiten, no se... Llegan y tienes una mala noche, no te agüites.